qué pasa amigos aquí estoy en la oficina en la motocueva con todos los telares tenía que estar en casa la verdad me respuso pero bueno intento no mover el brazo pero es que en casa me muero de asco me muero de asco y aquí aunque la verdad es que solamente hago que incordiar a mí a mi hijo que es el que me está llevando aquí el tema si no fuese por él la verdad es que esto estaba parado pero tengo lo que tengo que hacer algo tengo que hacer mira os voy a enseñar porque me están llegando cosas me ha llegado a ver que me agacho me ha llegado esto es del chino cuyero estos son las estriberas de calletana las estriberas de atrás que no las uso mucho pero cuando se cayó la de la derecha quedó un poco así tras tras y para ver que la puso y bueno la verdad es que no merecía la pena no sea igual son un churra pero no merecía la pena tampoco gastarse mucho porque la verdad es que nadie nunca llevo la de atrás pero como las tengo puestas pues me fastidia llevar las rotas después que más pues mira me ha llegado un paquete de Wunderlich aquí lo veis con los con estos con los cubre manetas estos los protectores de manetas que son los de que los haptodecker o nunca me acuerdo el nombre estos la verdad es que protegen muy bien hay gente que les gusta mucho y gente que no les gusta nada se doblan son muy duros pero cuando llegan llevan un gran impacto se doblan estoy a ver si viene mi hermano y con ya teniendo las medidas de los nuevos pues me pueden enderezar estos porque la verdad es que son bastante duros estaba pensando si dejaba estos o cambiaba y ponía los backbusters que son los que llevo en canallona y que la verdad es que pues yo sé como como que salga la mejor no pero estos protegen muy bien y me gusta mucho como queda visualmente y quedan muy chulos pues mira aquí tenéis esta es la nave yo me dedico al comercio electrónico y aquí una de las web que llevo es de artes marciales tengo una patente de un saco que fue el que en su día le envié a twin trail cuando estaban antes de antes de que empiezasen a preparar los los las competiciones para que entrenas en ahí pues los saco los fabricamos aquí son esos de atrás pero esta parte bueno pues vamos a vender solo artes marciales porque voy a dedicar toda esta parte de aquí a hacer un estudio de grabación súper chulo para 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 el canal para poder grabar aquí por aquí me entra la moto veis y aquí bueno pues la verdad es que lo puedo grabar bastante bien hay espacio aquí para pulgar y hacer aquí el gaita bastante bien como podéis ver ya tenemos aquí la clover que va a formar parte ya de de momento va a formar parte del día a día de del canal y bueno ésta arranca sigue arrancando a la primera no da un problema es una chulada estos son los que os digo los bastes los cubre puños no sé la próxima vez que se rompan en en cayetana igual pongo estos aquí veis todas las prendas de clover esta es la crossover me mandaron una una bueno ya os iréis haciendo reviews de las diferentes de la dacar que la llevé a marruecos una pasada de chaqueta me mandaron una de cuero chulísima que la tengo ahí que la iba a llevar ahora porque es la wilson wells el próximo fin de semana y digo va voy en coche claro pero no sé si podré ir ni en coche porque bueno os voy a dejar aquí veis aquí todavía la la placona una foto que me mandó mi mujer bueno la foto la fotografía que tengo más tornillos ahí que 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 carayona todo metálico parezco robocop así que así que nada este miércoles grabaré el vídeo del seguro el tema seguro que me lo habéis pedido muchos pero ahí quiero hacerlo con mi mujer y con mi hijo porque fueron los que bueno pues lo llevaron toda la gestión y los que os pueden hablar de primera mano pues de todas las dificultades y todas las facilidades que tuvieron con los dos respectivos seguros no con con race y en este caso y con y con yati porque había cosas que uno cubría otro no los límites y tal y bueno son cosas que creo que son súper interesantes me queda por llegar todavía de momento no tengo prisa porque como no puedo tampoco ni siquiera puedo hacer aquí malabares para ver si voy a sujetar esto con la mano buena como no puedo todavía ni siquiera instalar cosas porque tengo este brazo medio medio gilipichi me queda la cúpula de wonderlitz que esa me la va a mandar como no rm motos ahí también os quiero explicar alguna cosa que le voy a poner bueno que llevo la llevo siempre en canayona que no son cosas así vamos a ver para de aventura ni nada son pijaes pues ya os diré que mola mucho para el día a día que las llevo instaladas bueno os voy a dar una pista el t-drive esto de que pasas por la autovía y de repente se levanta el pie por lo llevo ahí me escondido para que veáis donde lo llevo y esas cosas y después cuando veis a cayetana a venir a alguien y me lo mangue y bueno alguna cosilla y lo iremos iremos lo poco que le pasó a cayetana por iremos arreglando juntos vosotros y yo o por lo menos os lo voy a ir enseñando y por lo demás pues el chaleco el chaleco del airbag que me tiene que llegar lo que pasa es que tampoco ahora es el momento porque tampoco me lo voy a poder probar el chaleco del airbag mira que no me gusta llevar telares más telares pero así encima mío pero el chaleco me lo está pensando y sí 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 ya les dije a los compis de reme digo mandarme uno porque porque sí porque igual no hubiese pasado nada no lo sé pero bueno luego a partir de ahora yo creo que por lo menos para carreteras y lo voy a llevar así que así que nada próximo vídeo tema de seguros y bueno las cosas que me vayan llegando ya las iré abriendo delante de vosotros para que vayamos fuñigando y vayamos vayamos viendo a ver a ver lo que eso los pocos los pocos arreglos que tenga que hacer porque la verdad es que para no la pasó tampoco mucho se rompió la cúpula y alguna pijada más que ya está ya a punto de estar medio medio arreglada así que vamos hablando venga canallones